Bueno, nos encontramos con el señor Luis Ribeiro, él es el patrón del CTC acá, Indio José. Y vamos a hablar, sobre todo, de la Semana La Farropilla, qué significa y cómo se festeja. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? Gracias por atendernos y, además, por compartir, darnos la oportunidad de compartir esta fiesta tan importante que es una fiesta de integración. No, por favor, Blanca, nosotros somos agradecidos por la presencia de ustedes y por divulgar esa cultura que nosotros traemos del sur de Brasil. Estamos en Paraguay y mantenemos esas tradiciones que empezó allá por 1946, con Paixón Cortes, con la Ronda Criolla, traiendo del campo para la ciudad las vestimientos, las costumbres, la comida, toda la gastronomía del gaucho. Entonces, nosotros, en una semana, generalmente acá en Paraguay, conmemoramos la semana del 20 de septiembre, que es la data que se registró como el Día del Gaucho, el Día de este hombre tan sufrido que peleó entre hermanos para tener un derecho. Entonces, nosotros seguimos conmemorando, fiesta, fiesta con la familia, siempre nosotros mantenemos dentro del CTG esas tradiciones. Bueno, pero la farropilla en sí, ¿por qué farropilla? ¿Algún encuentro, alguna firma de paz? ¿Por qué, don Luis? Sí, justamente, Blanca. Farropilla viene de una guerra, de una pelea entre hermanos que peleaban por sus derechos. El pueblo del sur trabajaba y no era reconocido. Entonces, tenía así una dificultad muy grande. Resolveron decretar ya a su país, República Rio Grandense. Y eso, después se tornó paz, se juntaron las dos partes, siguieron juntos dentro del Rio Grande do Sul, dentro del Brasil, pero siempre con el orgullo de tener, de ser un pueblo que defendió sus derechos. Y nosotros mantenemos eso y nosotros traemos, ¿verdad? En el 20 de septiembre, esa fecha que se quedó grabada en el pueblo, una conmemoración de la paz, una conmemoración de la armonía, una conmemoración de la familia, que sí tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Entonces, eso nosotros representa acá y una fiesta. Sí, todos los años hacen, pero además, también, además del baile y de la danza al gaúcha, es importante destacar que también las comidas, los menús, son típicos de esa época y típicos de lo que hoy se consume. Claro, claro. Nosotros traemos mucho la cultura, ¿verdad? La comida alemana, la comida italiana, la comida del criollo mismo, ¿verdad? Del hombre del campo, que traía las menudezas del ganado, transformada en una rica culinaria, hoy internacional ya, ¿verdad? Pero nosotros mantenemos eso. Y hacemos siempre, dentro de esta semana, recordando esa tradición, recordando a nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, que nos enseñaron eso y enseñamos a nuestros hijos también. Bueno, la Semana de la Farropilla no solo se festeja aquí en Santa Rita, sino es importante también dar a conocer de que existen muchos centros de tradiciones gaúcha. ¿Es así? Sí, el gaúcha está por todo el mundo. Nosotros tenemos en Japón, tenemos en Norteamérica, tenemos, sí, se conmemora de la misma forma que estamos acá conmemorando, también conmemoramos. Porque nosotros, que estamos lejos de nuestra patria, somos saudosos, ¿verdad? Tenemos esta falta de la querencia. Y nos reunimos justamente para recordar esto, para recordar que vivimos en un país que nos aceitó, ¿verdad? Respeitamos toda la cultura de ellos, pero mantenemos la nuestra también. Es importante destacar, desde que yo estoy en Santa Rita, cuál es importante estas reuniones de la noche, donde verdaderamente, además de festejar el Día del Gaúcho, hay una reunión familiar que es muy importante. Sí, la base del CTG es la familia. Nosotros venimos para el CTG con nuestra señora, con nuestros hijos, nuestras hijas, y así son, abuelos, los nietos, todos. Entonces nuestra base está en la familia, hacer una fiesta familiar, ¿cierto? No, no es nuestros fandangos, nuestros bailes tradicionales, son donde las criaturas bailan con nosotros. Hay un respeto. No es una fiesta como popular, así, donde solo los mayores participan. No, nosotros participamos con nuestra familia. ¿Algo más que quiera agregar, don Luis, hoy? No, somos agradecidos. Nosotros somos agradecidos por la divulgación que ustedes hacen de esta tradición nuestra. Esto nos encanta divulgar que fuera de Brasil seguimos manteniendo esta llama, ¿verdad? Este fuego de las tradiciones e incorporando. Nosotros acá no tenemos una bandera de un país. Y sí, varios pueblos. Tienen los paraguayos, tienen los argentinos, tienen los uruguayos junto con nosotros, participando con nosotros, haciendo la fiesta con nosotros. Eso es ser gaúcho. Ser gaúcho es estar integrado. Gracias por ustedes. Bueno, nos encontramos aquí también con el profesor Carlinho, famoso, el profesor de las danzas típicas gaúchas que estamos aquí para charlar sobre este gran evento que la Semana Malafarropilla, pero además de todas las actividades que se originan durante el año. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Muito obrigado, muchísimas gracias. Es una gran satisfacción siempre hablar con vos, siempre hablar contigo, y aún más de lo que a gente ama, de lo que a gente gusta. Es una cultura tan bonita que esto participa de la crianza hasta el vovó, de la criatura hasta el abuelo. Entonces, para nosotros es una satisfacción a gente poder hablar un poquito de esta arte, de esta belleza que es nuestra cultura del sur del Brasil. ¿Qué presentaron ayer? Una danza muy importante. Y también después quiero que me hable de la danza del cuchillo que se vio hoy. Sí. La danza de ayer, nosotros bailamos, nosotros danzamos tres temas. Esses temas son de pesquisa de nuestro mestre, nuestro grande mestre, Juan Carlos Dávila Paixão Cortes. La indumentaria que las mujeres vestían, el traje que los hombres vestían, también es de pesquisa. Son peces fundamentadas en las pesquisas, eso pesquisas muy antiguas, en las cuales vinieron escribiendo y editando, y para nosotros, para a gente tener conocimiento hoy de lo que se hacían los nuestros avuengos. Entonces, vean bien, que ontem, ayer, nosotros bailamos tres temas, y estos temas son Valsa da Motrocada, es una de ellas, Anu y también Tirana del Ombro. Tirana del Ombro, danza de parejas, Valsa danza de parejas, y Anu también danza de parejas. Son danzas que nuestro mestre fundamentó y por ahí, hace muchos años atrás, en las cuales nos bailamos en las fundamentaciones de él, sin modificar, sin modificación de lo que él nos pesquisó, nos enseñó. Inclusive, hoy, él está con casi 90 años y aún está editando bailes lindos como estos que nos bailamos y nos danzamos ontem, y nosotros bailamos ayer. Como profesor, ¿es difícil captar a los niños para que verdaderamente aprendan lo que aprendan y lo bailan sin ningún tipo de vergüenza? Es que este trabajo es hecho con mucho amor. Y cuando se hace un trabajo con amor, cuando nos gusta de lo que hacemos, cuando... y esta arte, ella tiene un valor tan grande y no sé como que ella... cada criatura que empiece a bailar, las crianças começan a danzar, agarra un amor por eso, y danza un año, dos años, tres años, y fican ahí hasta... muchos ya casaron danzando y ya tienen hijos y los hijos están bailando juntos. Entonces, todo esto nos debemos a nuestro mestre y también debemos esto a patronaje del CTG, del nuestro CTG aquí en Paraguay, el CTG Índio José. El CTG Índio José siempre se preocupó con esta cultura de forma séria, de forma séria, porque sabe que este es un enseñamiento que viene para hoy, para mañana y para mucho tiempo. ¿Por qué Índio José? Índio José, pelo que yo sé, un poquito de la historia del Paraguay, Índio José fue un índio... un índio... un índio... sí, sí, no, no, yo sé, un poquito yo sé, un índio que en una pelea, en una pelea en la guerra, quedó, pedió, pedió como socorro, si sucediera de él estar vivo, él iba a escupir a Nuestra Señora de Cacupé en una madeira y este índio, no periodo de la guerra, pasaron por él y no viro él, y como un milagre que él escupió, yo pienso que es eso, por lo que yo li, por lo que yo vi, más o menos eso, escupió a Nuestra Señora de Cacupé. y este índio tenía el nombre de José, entonces, nuestro CTG, creo que por eso, la patronaje, ya como es parte de la cultura del Paraguay, colocó el nombre de índio José también. ¿En qué consiste o cómo o por qué están vestidos de esta manera los chicos que bailaron con el cuchillo hoy? Esos sombreros medio raros para nosotros, pero bueno, tienen algún significado, me imagino. Tiene, tiene, sí. Sabe que estos trajes de hoy, este vestimiento, este indumentario de hoy, algunos de ellos representan la época de 1800, ciclo del tropeerismo, donde bailaban solamente los hombres, solo los hombres, bailaban con machetes, con facones, entonces, esta es una danza, que nos llamamos la danza de los facones, el baile de los machetes. Entonces, así, este traje que yo estoy hoy, es un traje de 1800, ciclo del tropeerismo. Cuando desbravaram o Rio Grande do Sul e iam a lombo de cavalo, a lombo de mula hasta São Paulo, hasta São Paulo, hasta São Paulo, hasta São Paulo. Nesta época de 1800, onde tinha o valor o couro, a carne no tinha valor, se levava o couro e trazia, os negócios eram feitos por couro. E os trajes dos tropeeros eram trajes assim, naquela época eram trajes assim, sombreiro de palha, de maíz, de palha, e hecho a mano, sombreiro, por causa del calor, isso, dessa forma, e muitos, também alguns se usavam a barrio nessa posição, até por devido que algum algum gaucho, inimigo, pudesse ele pegar pelo, por acá poderia se matar. E por acá já está fuera, então fuera de peligro. E este traje era um traje usado solamente, era usado pelos homens no ciclo do tropeerismo. E como a dança do cotilho, a dança do machete, dos facões, era do ciclo do tropeerismo, nós estamos vestindo trajes da época. do tropeerismo Baja a mano porque se não se tapa, ele foi mal. Esos dois chicos que são gauchitos, ponemos aí. Ven cá, meu amor. Já vamos a cerrar com eles. São seus alunos? Sim, meu filho. Meu filho. Meu filho. Abril, ele vai. Bom, estes dois chicos que estão ao seu lado, por exemplo, são alunos seus? Sim, esse aqui é meu filho. E este é filho também, não é filho, mas é como um filho, baila com nós também. Está começando a bailar. Então, assim, Blanca, tudo isso que aconteceu durante esta semana, nós devemos a um grande mestre, João Carlos Paixão Cortes e ao CTG Índio José. CTG Índio José, que colaborou muito com esta cultura em várias edições, me falou esta semana, João Carlos Paixão Cortes, da revolução desta obra editada pelo CTG Índio José, a revolução que deu no sul do Brasil, do que Paixão Cortes escreveu sobre a vestimenta do gaúcho, sobre a vestimenta da prenda. E para nós é uma grande satisfação em saber que o Índio José, aqui do Paraguai, está colaborando com esta cultura numa integração com nossos irmãos Paraguai. Então, é uma satisfação muito grande. agradeço muito a patronagem em nome do patrão Luiz Carlos Ribeiro, cito todos os sócios e os patrões e quero dizer que CTG Índio José está de parabéns. Muitíssimas graças, muitíssimas graças a vocês que fazem um lindo trabalho e a gente sempre está fugindo porque eu tenho medo do microfone. Parabéns a vocês também. Felicidades e os felicito pelo trabalho que fazem. Bom, e agora vamos falar com os protagonistas da ambientação da Casa dos Gaúchos para esta semana Farropilla. E vamos apresentar ao conhecido Chiquinho Maurílio. E também vamos falar com Ademir. Bom, ano atrás ano vocês têm que inspirar para inovar o que é a Casa dos Gaúchos. É assim? É assim mesmo, Blanca. Nós sempre buscamos de certa forma repasar ou transpasar o que nós vivíamos na época da antiguidade. Então, nós queremos transmitir as antiguidades, ou seja, repasar a forma que nossos pais, nossos abelos, nossos bisabelos viviam. É a forma sencilla, a forma do campo. É só o que tratamos de transmitir com esta simples decoración. Bom, para fazer isto não nasce de um dia para o outro. Isto tem que pensarlo. Eu imagino que vocês, em base aos que têm, pensam o que vão fazer cada ano. na verdade, nos procuramos um pouco escutar das pessoas mais experientes que nós, como viviam, e trazer alguns recordos da sua época para o nosso dia de hoje. como se sente o que vem gaúcho vestido como eles, como se sienten ao ver a casa? Eu vejo que todo o mundo vem e se... é como que vai uma vivencia dentro desta casita. Realmente, nós nos sentimos muito cômodos, digamos assim, nosso habitat. Vamos falar assim, de uma forma muito sencilla, muito transparente, muito verdadeira, na forma que nós vivemos e, de certa forma, estamos repasando isto aos nossos filhos, aos nossos amigos também. Ademir, e, bueno, por que sempre o pañuelo deste estilo? A ver se, passo, mostras a vestimenta também, Rodolfo, de isso. Na realidade, o pañuelo ou lenço tem várias formas de vestirlo. Nós temos neste estilo, há vários estilos que se pode vestir, mas o pañuelo era usado por o gaucho no dia a dia. Bom, o sombrero, o gaucho normalmente usava o sombrero e, quando entrava em uma casa, em algumas oportunidades o tirava e, como é um produto dele mesmo, o leva junto consigo. Bom, e o sombrero também, de onde conseguem a vestimenta do gaucho? Aqui em Santa Rita, traem de Rio Grande do Sul, de onde traem? Olha, Blanca, anteriormente não conseguia nada por aqui. Nós todos tínhamos que ir buscar, principalmente, em Rio Grande do Sul, mas hoje em dia com a nossa cultura já se transpassou, muita, muita gente já está habituada aqui, então, muitas coisas já solemos encontrar por aqui muito facilmente, digamos assim, mas antes, não conseguia, mas hoje se conseguia tudo. Bom, vocês, além de fazer a ambientação, também estão no tema da música, cantam, tocam algum tipo de instrumento, isso é assim? Algunos sim, outros menos. E, bom, mas eu queria referir a isto, é dizer, tanto a música que tem uma similidade com também a música argentina e a parte gaúcha, é praticamente igual que um gaúcho argentino, sobre todo a vestimenta, é assim ou em algumas coisas se diferenciam? Eu acho que o gaúcho blanca, é independente do país, ou seja, em Paraguai, temos o gaúcho, em Paraguai, em Argentina temos o gaúcho, no Rio Grande do Sul temos o gaúcho. Então, acho que são da mesma época, da mesma cultura, em países diferentes. Isso é o malo que acontece. A diferença é só do país. E você conseguiu alguma diferença? Marcaste alguma diferença entre um gaúcho de lá e outro gaúcho? De Argentina, por exemplo? Olha, depende um pouco da época que a tomas. São muito poucas as diferenças entre um gaúcho argentino, um gaúcho uruguayo, um gaúcho brasileiro ou um gaúcho para a nossa gente atual. E agora, então, o deixamos e a bailar, bailemos todos. Assim mesmo, Blanca. E graças por a entrevista, por a oportunidade. O que a gente sempre se pergunta, depois vem o pai, depois vem o pai outra vez. Então, o CTG é um lugar onde nós pensamos muito por a família. Sempre pregamos muito, colocamos muito isso de uma forma muito sencilla para que a gente independente da idade, algo muito sencilla, algo muito sano para todas as idades, para qualquer nação. Isso é o que nós pensamos muito aqui no CTG. E convidamos para que todos venham a conhecer e a participar, a compartilhar com nós estes momentos de família.